Música Huevoneando Bikers Que tal amigos de Huevoneando Bikers, soy su amigo Roy En un video mas y bueno Hoy vamos a hacer el cambio de balacos delantero y trasero Y tambien el cambio de cadena, como pueden ver Ya esta bien propisima esta cosa Entonces les voy a explicar como se Primero que hay que desmontar la llanta delantera Vamos a necesitar en este caso Una llave 19 y una 15 Ponemos de un lado Y ponemos del otro, como saben para hacer Presión Y hacemos esto, recuerden que es para el lado izquierdo Para abajo Vean como se marca el musculo, bien cabrón Entonces hacen esto Es el primer paso Después vamos a quitar este de aqui Con una llave 15 Este de aqui es el del freno Ese es para ajustar el freno Este es el chicote del freno Delantero Este igual lo vamos a hacer Rápido Ahí esta Sacamos el chicote Todo hay que tenerlo con cuidado Sacamos este Y sacamos este de aqui Ahora este es el chicote Este es el chicote del velocímetro Tiene una especie de Como de abrazadita Que vamos a apretar aqui con las pinzas de punta Esta madre la vamos a quitar Estirla tantito Ahí esta Un poquito Este es el chicote del velocímetro Y lo quitamos Y lo metemos Ahora vamos a quitar el perno Para que sea mas facil quitar el perno Yo les prefiero que pongan el pie Un poquito en la llanta Para que carguen un poco la llanta Ustedes con el pie No les quita el trabajo Y ya La sacan Y recuerden Cargar la llanta con el pie Un poquito Para que no les quita el trabajo Ya saque el perno Y dejamos caer la llanta Ahora Con cuidado La vamos moviendo Y la garita La paga Y ahí esta Ahora Para que ve Aquí estoy ya teniendo la llanta Vamos a Desarmarla Nada mas se quita esta parte Esta parte es la que se quita Y aquí están las balatas Es lo que vamos a cambiar Como vemos Aquí está Lo que son las balatas Ya saben En otro capítulo Las balatas que había comprado Eran Roda Y una marca taiwanesa Ahora voy a probar Con otro tipo de marca Que sale esa A ver si funciona Y bueno Para quitar las balatas Es muy sencillo también En este caso Lo que vamos a hacer Para quitar las balatas Es muy sencillo Nosotros vamos a hacer este movimiento Y ya Así se cierran las balatas Ok La voltee Y nada Están feo con los resortes Por si las balatas Que comparan No vienen con resortes Guarden los resortes Amigos Pues ya tenemos aquí Nuestro material Y tomamos una brocha Para dar una limpiecita A lo que es el tambor Ya que se queda mucho polvito Como pueden ver Todo este polvo Hay que quitarlo Todo este polvo Lo más que se pueda Obviamente Yo lo estoy haciendo de rápido Si ustedes pueden Con un poquito de gasolina Con más tiempo Lo quitan Lo levantan Así Para que se haga Y Es muy recomendable Que tengan una lija Para poder lijar Porque si no Se llega mucho a par Entonces Hay que dejar Y Su trapito Perfecto Y Igual va a ser lo mismo Con la base Vamos a ver Que buena Nomás que se pueda Les comento Lo más recomendable Es hacerlo con gasolina O con tiner Para dar una Una buena limpieza Ahora vamos a poner Las balatas La forma del círculo Es la que va aquí Y esta es la que Va en este lado Entonces Se ponen así Ahí está Ahí está Ahora Vamos a poner Ahí está Vamos a meter Ya las tenemos En bonadas Es sencillo Nada más es cosa De práctica A mucha gente Se le puede Como complicar Un poquito Recuerden No manchar La pasta de grasa Porque es lo que Va a estar tocando La La El Tambor Ahí está Entonces Queda bien Vamos a chupar Los dos Y las En bonadas Aquí Tiene la marca Esta es la marca Tenemos que fijarnos Y aquí está La marca La ponemos De esta manera Hasta que En boni Bien Ahí está Ya Queda Ahora Vamos a A montar La Ya está Como les había comentado Es Mejor que lo levanten Como tu pie Vamos con el perno A ver En que forma pasa Pon los pequeños movimientos A la llanta Para que entre más Así El perno Aquí está El perno Ok Ahí está Pasa Nada más De otro lado Si quieres botar A ver Ya no Vamos Aquí está Ahí está Ahorita lo voy a apretar Bien Y de nuevo También ponemos Este de aquí Este es el que cuesta Trabajo Porque tiene forma De No sé si Alcanza A ver Tiene forma Como de cubito Como de cuadro Entonces Tengo que meterlo ahí Entonces Es lo que Trabajo ¿Ves? Lo metemos Aquí Ah Ya pasó Es que Es que Es que es un buen Trabajo Ahí está Sí Le metemos Esto así Bueno Por este Voy a poner Lo que sé ¿Ven? O no Es esta que sé Y ya Ponemos La Este es el que Ajusta el freno Ya Ustedes Le van a dar Aquí El ajuste Que ustedes Desean Ahí está Y después La metemos En esta parte De cifo Ahí está Y después La metemos En esta parte De cifo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a apretar la llanta con nuestra llave 19 y después la vemos que queda la llanta Aquí es recomendable que se den una buena apretada porque recuerden que esta es la llanta y su seguridad